Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que estés en el mundo que conteste del este Hola, me llamo Patricia, tengo 19 años, estudio las lenguas por negocios internacionales porque me gusta aprender las lenguas y la cultura de países de extranja Yo amo viajar y amo los animales Hola, me llamo Sam y tengo 18 años Actualmente estudio español a la Universidad de Coventry y me gusta español a causa de la cultura y también me gusta el fútbol Hola, me llamo Charlie, tengo 18 años y soy de Gales Estudio español porque la cultura es muy rica y el sonido de la lengua es muy bonito Hola, me llamo Patrick, tengo 22 años y estoy de Colonia Actualmente estudio español en la Universidad de Coventry y estoy muy primero Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, mundo se Mi amor, se uno a mi, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos vamos